Mi ponencia es sobre sistemas de frenado autónomos, pero lo que nosotros os queríamos hablar desde Mercedes es sobre un concepto que se llama Intelligent Drive, que es en lo que trabajamos actualmente en Mercedes. Para que os hagáis una idea, aunque ya lo ha puesto Ricardo, pero siempre viene bien hablar de esto, Mercedes llevamos trabajando desde 1959 en carrocerías de seguridad, o sea, es una, tengo que decirlo, claro, es mi empresa, que voy a decir, trabajamos, siempre hemos apostado por la seguridad y creemos muchísimo en ello, sobre todo en colaboración casi siempre con vos, entonces hay muchos de los sistemas que os ha comentado Ricardo que vamos a hablar ahora un poquito más en profundidad. Para nosotros Intelligent Drive realmente es nuestro futuro, es en lo que estamos trabajando, aunque actualmente ya podríamos decir que realmente es presente. Hasta ahora nosotros teníamos, por un lado, sistemas de seguridad, dentro de los que encuentran pasiva, activa, pero a eso ya entraremos luego. Por otro lado teníamos sistemas de confort y por último sistemas asistentes que algunos ya hemos comentado en la ponencia anterior. Esto hoy en día es muy difícil separarlo, porque lo que hacemos ahora es que todos trabajen en conjunto, porque utilizan sensores, cámaras, un montón de cosas que tienen todas en común, entonces mediante el poder compartir información entre ellos podemos hacer que estos sistemas amplíen muchísimo sus funciones y esto es lo que es Intelligent Drive. Intelligent Drive realmente no es un sistema, es un concepto, que es hacia lo que vamos a orientar la ponencia de hoy. Dentro de estos tres grandes puntos, que sería seguridad, confort y sistemas asistentes, nosotros, o mi ponencia de hoy, lo que voy a hablar es en concreto sobre sistemas de seguridad. Y dentro de sistemas de seguridad, como todos yo creo, o casi todos sabemos, existen pasivos y activos. Los pasivos, por ejemplo, os he puesto una de las novedades que presentamos en Mercedes hace dos años, o año y medio más o menos, que sería el airbag dentro de los propios cinturones de seguridad para las plazas traseras. Yo aquí os voy a hablar de la clase S, que para nosotros la clase S siempre ha sido el puntero, el coche donde presentamos siempre todos los avances de tecnología. La clase S, las plazas traseras, para nosotros en Mercedes las plazas traseras normalmente es donde va el dueño del coche. Entonces tenemos que mejorar la seguridad, tenemos que hacer sistemas de telemática, todo va orientado hacia las plazas traseras, sobre todo en estos modelos. Entonces los grandes puntos de seguridad o las novedades se presentan casi siempre en las plazas traseras. Para nosotros es un concepto muy obvio, pero no para todo el mundo es el mismo concepto. Entonces, como os decía, las plazas traseras, el airbag lo lleva integrado en el propio cinturón para limitar los daños que provoca el cinturón cuando se retrae. En fin, una serie de sistemas que realmente no nos ocupan esta ponencia, porque los sistemas pasivos, como bien sabéis, son sistemas que no evitan el accidente, sino son sistemas orientados a una vez que se ha producido el accidente y minimizar los daños causados por ellos. Y esto no es el tema de cuestión hoy. Así que vamos a centrarnos a la seguridad activa. Seguridad activa influye en muchos factores. Por ejemplo, sistemas de suspensión. Dentro de todos los sistemas que estamos hablando de hacia la conducción autónoma, nuestros sistemas actuales de suspensión, insisto, en la clase S. Estamos hablando de un coche que el precio base son 120.000 euros, ya podéis imaginaros, pues los sistemas de suspensión de este coche van leyendo la carretera y cuando detectan que viene un bache, preparan la suspensión antes de llegar al bache, para que cuando pasemos por el bache, pues ni lo notes. Se podría evitar completamente la sensación de, por ejemplo, de inclinación, de balanceo, de baches, pero no se hace porque perderíamos la sensación de la conducción y sería peligroso, porque entraríamos en las curvas sin ningún tipo de sensación y la física es la física. Entonces te saldría seguro. También tenemos, por supuesto, sistemas de carrocería, que estando en la casa de CESBIMAP, pues hasta me da un poco de vergüenza hablar de esto, porque ellos son los profesionales de este tipo de temas, donde se está investigando muchísimo y se ha avanzado una barbaridad. Más que los materiales, que también, desde luego, sino la forma de conformar los materiales es, yo creo, donde está ahora mismo, se está haciendo muchísimo hincapié. Y nosotros, donde nos vamos a meter un poquito más a fondo, es en los sistemas de frenado, que sería, sin duda, uno de los sistemas de seguridad activa más importantes que tenemos en el vehículo. Dentro de los sistemas de frenado, pues lo que habíamos dicho, sistema de frenado autónomos, que es lo que nos lleva a la ponencia de hoy. Uno de los primeros sistemas que os presento, pero muy light porque no es 100% autónomo, sería un sistema que nosotros, aquí lo único malo, perdonadme, porque a veces utilizo muchas siglas de la marca, soy producto de Mercedes y es que me gusta muchísimo quitar esas nomenclaturas. Intentaré en la medida lo posible a ver si lo consigo hacer. Este sistema le llamamos AVR. Nuestro sistema de frenado, la clase S, el pedal que pisa un cliente, un conductor, no es realmente un freno, es un simulador. Ese simulador está adaptado y está calculado para que a ti te genere la sensación de que estás frenando, pero tú no estás frenando. Realmente el coche hace lo que tenga que hacer. Tú simplemente aplicas la presión y el coche es quien decide si esa presión que tú has aplicado es la correcta o no es la correcta y la reparte en cada rueda. No estoy hablando de bloqueo de ruedas, que eso sería sistema ABS, sino estoy hablando antes de que haya un bloqueo de ruedas. El sistema AVR tiene funciones autónomas, como por ejemplo, todos yo creo que conocemos que llevamos un sensor de lluvia en el parabrisas, ¿verdad? Ese que funciona también, que empieza a caer el agua y no se pone, hay que darle al barrido y al final... Pues ese sistema, cuando detecta que está lloviendo, dependiendo de la frecuencia de la lluvia y de la velocidad del vehículo, cada X tiempo, dependiendo de esos parámetros que os digo, aproxima las pastillas a los discos y los va secando. Porque como sabe que está lloviendo, pues si luego viene una frenada para que la frenada sea lo más rápido posible. ¿Vale? Eso se le llama frenado secante. Eso lo hace el sistema por sí solo. Por ejemplo, otra función que tiene, si vamos a una conducción normal y levantamos el pedal del acelerador de una manera muy brusca, el sistema dice ojo que lo siguiente puede ser una frenada. Entonces lo que va a hacer es aplicar una presión aproximadamente de unos dos bares al sistema y mantiene una presión ya en las pastillas por si lo siguiente que viene es una frenada tardar lo menos posible. Fijaros que estamos hablando a lo mejor de 300, 400 milisegundos. Pero 400 milisegundos a 120 kilómetros por hora pueden ser un par de metros. O sea que es importante. ¿Vale? Pero este no es el sistema del que vamos a hablar más en profundidad. Tenemos más sistemas como el Distronic Plus con asistente de dirección, que esto sería más orientado hacia la conducción autónoma y la verdad que nos han hecho una apariencia estupenda. Nosotros sí que tenemos esa conducción que decía en el que el volante gira solo. En la clase S nosotros ponemos la velocidad, viene una curva y el volante te hace la curva solo. Lo único que por temas legales tenemos que coger volante cada 10 segundos. Así que dais 10 segundos el volante y podéis seguir chateando. No, esto está prohibido. ¿Vale? Pero el volante lo hace. Ese es el problema, que es lo que decía él muy bien, que aquí nos encontramos con esa pelea de qué es legal, qué no es legal, hasta dónde puede llegar, dónde no puede llegar. Este coche, la clase S, hace 120 años, una tal Berta Benz, que no sé si os suena, el apellido espero que sí. Pues esa señora cogió un coche, el primer coche, ese cuatriciclo que habréis visto por todos lados, y se hizo 100 kilómetros. Tardó, no me acuerdo cuándo tardó. Paraba en las farmacias para repostar. Pues ese mismo recorrido, ese mismo recorrido lo ha hecho este coche 100% autónomo. Pasando por pueblos, por autovías, o sea, sin ningún tipo de trampa. Eso sí, van cuatro señores metidos dentro con las manos así en el volante, pero el coche lo ha hecho 100% autónomo. Ese vídeo lo tenéis en YouTube, para los que lo queráis ver. El coche está ahí circulando, se tira ahí gente que cruza, coches que saltan un stop, en fin, todo lo que ya conocéis del tráfico del día a día. Y el coche ha hecho los 100 kilómetros sin ningún problema. Una vez más, el problema es legal. Si este coche atropella a alguien, le mandamos el coche a la cárcel, el fabricante sería el responsable y los fabricantes de momento no vamos a dar ese paso a vacío, hasta que nos dejen una legislación que lo tenga todo muy claro. Y los siguientes tres puntos son en los que vamos a entrar un poquito más en profundidad. Cuando hablo de entrar un poquito en profundidad, es dar algún dato, porque estos sistemas que veis aquí, los cursos que nosotros damos a nuestros técnicos son cuatro días. Entonces, intentar resumirlo en 45 minutos, pues tenemos que dar lo que es básicamente lo que es el producto, cómo funciona, qué hace. Pero claro, entrar en detalle es complejísimo. ¿Vale? Haceros la idea, este coche para todo esto que veis, para muchas otras funciones como masajes de asientos y cosas que nada tienen que ver con la conducción autónoma, lleva 86 unidades de control y 15 buses de datos diferentes. Imaginaros cómo está todo eso interconexionado y la complejidad que tiene la diagnosis de eso. Nuestros chicos a los que tenemos que preparar para reparar estos coches, os aseguro que vaya trabajo tienen por delante. Para hablar de estos sistemas, quería presentaros de una manera rápida, sin entrar muy a fondo, para no aburriros, quería presentaros cómo queda el coche repartido de radares, sensores, cámaras, para que os hagáis una idea de las dimensiones que toma esto. Por un lado, y ya lo hemos comentado anteriormente en la ponencia, tenemos los sensores de ultrasonido, que llevamos seis en el parachoques delantero, seis en el parachoques trasero. Aquí los fabricantes, en algunas cosas, va cada uno por su lado. Nosotros, por ejemplo, en Mercedes, ultrasonido solo lo utilizamos para aparcamiento, para nada más. Este coche aparca solo, ni pedal de freno, ni acelerador, ni nada. Tú solo tienes que indicar con intermitente que quieres aparcar y el coche te lo aparca solo. Lo que comentaba de que pueda bajarme el coche y el coche vaya a aparcar solo, lo tenemos previsto para el año que viene o dos años máximo. Poder llegar a un centro comercial, bajarte el coche, el coche se va y te viene a buscar a la hora citada. Esto está allá, esto es cuestión de presentarlo. Nosotros ya lo hemos visto y lo hemos probado ahí en Alemania. Es alucinante. ¿Vale? Más sensores. Tenemos un sensor de medio y largo alcance en el parachoques trasero, luego os diré para qué valen todas estas cosas, y dos sensores de corto alcance en el parachoques trasero. Dos radares, perdón, tecnología radar. Tenemos otros dos de corto alcance en el parachoques delantero, otro de largo y medio alcance en el parachoques, perdón, en la parrilla delantera, que esté aproximadamente unos 200 metros de longitud, puede ver, con un haz aproximadamente de 16 grados de apertura. Y después tenemos, por si fueran pocos, nuestros faros son de visión nocturna. Entonces llevan luces infrarrojas cada faro. Aquí llevamos una cámara térmica que detecta el calor corporal, ya veréis para qué. Y aquí llevamos una cámara de visión nocturna, exactamente la misma que lleva el ejército o la que lleva un caza, por ejemplo. Lo mismo. Misma tecnología. Y por último, llevamos aquí una cámara, que ya le han hablado, que es una cámara en 3D. En verdad son dos cámaras mono, pero bueno, el efecto exactamente al llegar a la unidad de control, la unidad de control monta las dos imágenes mono y genera una imagen en 3D. Ya veremos también para qué es. Esta imagen tiene un alcance de 500 metros. O sea, este coche va 500 metros por delante viendo todo lo que va a pasar. Y aquí empieza el desarrollo de los sistemas que os voy a explicar ahora. Pero esto es la base. O sea, esto es el fundamento de todo esto. Por eso os decía que aquí decir cuáles de esos radares o qué cámaras valen para qué, es imposible. Todo vale para todo. Aquí ya se utiliza toda la información que circula por el bus de datos para 27.000 funciones. Por ejemplo, la suspensión. Pero es por confort. Para que cuando pase por el bache ni lo note. Ya que tengo esa información, ya que veo eso, pues lo voy a aprovechar para muchísimos sistemas. Los asientos se hinchan cuando viene una curva, para que no me desplace, antes de que llegue la curva. Antes de que llegue la curva, el faro gira hacia la curva. No cuando giras el volante, sino antes de que llegue la curva. Entonces ya veo hacia dónde voy a entrar. O sea, todo esto ya, las posibilidades que os podéis imaginar es lo que el cerebro quiera imaginar ya. Esta cámara analiza 300 gigas a la hora. O sea, imaginaros la potencia que tienen que tener los buses de datos para mover toda esa cantidad de información. Vamos a hablar del primer sistema que es el freno pre-save. El freno pre-save, Mercedes lo presentó en el 2002. O sea que para nosotros no es nada nuevo. Lo que es nuevo realmente es la capacidad de detectar peatones. Esto, bueno, nuevo, dos años, pero bueno, se considera nuevo. Antes de explicaros lo que es la detección de peatones, solo daros dos detallitos de lo que es el freno pre-save. Porque si no, no, no vamos a entender. Aquí nadie somos de la marca, creo. Entonces os doy dos nociones sobre qué es el freno pre-save. El freno pre-save es un sistema que no está diseñado para evitar los accidentes. Sino está diseñado para minimizar los daños una vez que el accidente se ha producido. Por ejemplo, este vehículo, con los radares que ya habéis visto, las cámaras que habéis visto, todo lo que habéis visto, va, pues como ya os hemos explicado anteriormente, va comprobando todo lo que hay delante. Cuando detecta que me aproximo muy cerca, o sea, muy rápido hacia un coche, esto lo tenéis mucho seguramente, ya lo habéis visto en coches, me da un aviso acústico y óptico. En concreto, 2,6 segundos antes de que me empotre contra ese coche, u objeto, no tiene que ser un coche, tiene que ser un objeto que tenga masa para un radar. 2,6 segundos antes me produce un aviso óptico y acústico. Aproximadamente el 86% de las personas ante un aviso de ese tipo ya reacciona. ¿Cómo? Mejor abre la puerta y salta, o frena, o lo que sea. Pero reacciona, que ya es algo. Pasado ese tiempo, 1,5 segundos, si el conductor sigue sin reaccionar, porque, yo qué sé, pues estás muy despistado, pues el sistema es capaz de generar una frenada autónoma de un 50% de la potencia que podría generar el coche. Que es una frenada importante, ¿eh? Es una frenada en condiciones. Si sigues despistado y sigues sin frenar, cosa que ya, pues, estás desmayado, te ha dado un infarto o algo, porque si no, no sé cómo puedes seguir sin reaccionar, 0,6 segundos antes de que te la pegues, el vehículo frena al 100%, pero no evita el accidente, te la pegas. Si estás a 0,6 segundos antes de pegártela, te la pegas. Lo que hacemos es reducir los daños. Este es el sistema pre-safe, freno. ¿Y qué es nuevo? ¿Qué es lo que se presenta como nuevo? Esto. Esta imagen es lo que ve la unidad de control. Esto no lo ve el cliente o el conductor, ¿eh? Al conductor cuanto menos se le dé, mejor. O por lo menos nuestro tipo de cliente. Cuanto menos, mejor. Esto es lo que ve la unidad de control. Bueno, es una simulación, ¿no? Hasta ahora no podíamos detectar peatones. Los peatones no tienen masa para un radar. La onda del radar atraviesa. Bueno, salvo que seas, no sé, lo vez no o algo de eso, al resto de seres humanos el radar nos atraviesa. Ahora, como tenemos una cámara en 3D, ahora sí que tiene que generar esa imagen. Es decir, ojo que es un peatón. Bueno, si circulo de 7 a 50 kilómetros por hora, o sea, es decir, velocidad urbana, a priori, ya sé que algunos vamos un poquito más rápido, de 7 a 50, el sistema va a hacer lo mismo que habéis oído antes, 2,6 segundos antes me va a pitar. La diferencia es que si a 1,5 segundos yo todavía no he reaccionado, aquí sí que el sistema frena lo que haga falta para evitar el atropello. Y siempre y cuando no haya situaciones extrañas como barro, nieve, hielo, cosas que no se pueden controlar, si el peatón está a 1,5 segundos del atropello, el vehículo es capaz de evitar el atropello. Al 100%. Aquí sí que sí. De 7 a 50. De 50 a 70 lo va a intentar. Pero garantías de éxito no las tenemos. Pero de 7 a 50 lo evitaría. Esto estamos hablando de que el conductor no haga ningún tipo de reacción, no toque el freno y no haga nada de nada de nada. Por supuesto, reconocer peatones tiene limitaciones. Si tú te agachas a atarte un zapato, ya no eres un peatón. De todas formas, si cruzas una carretera y te atas un zapato, me da la carretera, tampoco muy espabilado tampoco eres. Tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones, lógicamente. No olvidaros que es exactamente lo que ha dicho antes Ricardo. Son ayudas, hoy en día. Ayudas. Esto no es tú tranquilo que ya conduzco yo. No, no. Son ayudas. Que pueden cubrir esas lagunas de distracción, de que estás mirando algo y el coche te va a detener. Os tengo un vídeo preparado. Está en inglés, pero está traducido en español. Los del fondo no sé si lo veréis bien. Los del fondo no sé si lo veréis bien. Pre-safe es el sistema de protección de protección de Mercedes-Benz. El suplemento Brake Assist Plus y el Pre-safe Brake help to prevent o reduce la severidad de accidentes, thereby protecting other road users. With pedestrian recognition, the Pre-safe Brake now takes on a new dimension. A stereo camera and a system of long, medium and short-range radar monitor the area in front of the vehicle. The information is combined and processed in a control unit to provide early recognition of road users in the lane analyzed. At the same time, these data are used to calculate whether there is a risk of collision. If such a risk is identified, the system can provide visual and audible warnings at first. If the driver brakes, Brake Assist Plus ensures that the optimal brake pressure is applied, even if the pedal has been pressed too lightly. In critical situations, if the driver does not take action, autonomous braking may take place as necessary. The Pre-safe Brake with pedestrian recognition can prevent collusions with people at speeds of over 50 kilometers per hour. Moreover, the severity of an accident can be reduced significantly at up to 72 kilometers per hour. I think with the video, the refuers can be a little more. There is a picture, it is a picture that is a thousand words. I insist, the system has evidently its lagoon. We do it. We always put the camera back and take the vehicle ahead. We have a system, we have a uniform that you pass through a kerter y tiras el coche contra él y ese tipo de cosas y el sistema funciona, evidentemente si no, no lo pondríamos en la calle el sistema funciona bastante bien lo que pasa es que, como os digo, pues hoy en día todavía hay que conducir por suerte o por desgracia vamos al siguiente sistema que sería el Bass Plus voy a dejar a un ladito el asistente de cruces y me centro en lo que es Bass Plus, porque como seguramente no lo habéis escuchado nunca hablar de esto os centro un poquito sobre qué es este sistema el Bass Plus sí que está orientado para evitar el accidente, este sistema sí que está orientado, pero la diferencia con el otro es que este sistema necesita la intervención del conductor vuelvo, son temas legales nada más, es el conductor el que tiene que valorar si ese peligro que el coche ha detectado es real o no es real el sistema sólo está autorizado a frenar autónomo al 100% cuando el accidente es ya inevitable, hasta entonces todavía tiene que ser el conductor quien decida si sí o si no el Bass Plus como habéis visto se vale de los mismos sistemas que habéis visto anterioridad ya os he dicho que todo esto se comparte y lo que hace el sistema es lo siguiente nosotros tenemos un vídeo muy gracioso la verdad la verdad es que no se puede enseñar se supone que es un vídeo en el que nosotros metemos a gente que se presenta voluntaria en un simulador allí en Alemania y les dejamos conduciendo un simulador durante 4 o 5 horas ¿qué pasa? que el cerebro llega un momento que tú ya no tienes la sensación de estar en un simulador tú ya estás conduciendo se te olvida entonces cuando menos se lo espera lanzamos un coche en un cruce es un simulador ya podéis imaginar que se mueve y todo esto es pata negra entonces hay una cámara enfocando al pie del conductor y se ve como frena los primeros aproximadamente 50 milisegundos frena y cuando ya ve que se la va a pegar aprieta el freno a tope ha perdido medio segundo medio segundo medio segundo pueden ser 4 metros esto pasa en el 80% de los accidentes por alcance no es porque no llevamos la distancia de seguridad que en algunos casos sí sino es porque no frenamos con la presión necesaria porque aunque todos conducimos muy bien muy bien es muy difícil en una autovía a 120 kilómetros por hora y pisar el freno así da miedo es que no te sale y sin embargo con los sistemas actuales es lo que deberíamos de hacer es aplicar la máxima presión de frenada y dejarle al coche que haga lo que tenga que hacer como no hacemos eso diseñamos este sistema y este sistema lo que hace es que como llevamos radares y cámaras sabe que distancia voy con el vehículo que tengo delante sabe a qué velocidad va él y sabe a qué velocidad voy yo y sabe a qué velocidad lo que es más importante me aproximo hacia ese vehículo y como es muy listo sabe que con esa frenada que yo he aplicado te la pegas entonces lo que él necesita es que yo le dé la autorización y la autorización es frenar si este sistema yo no freno él nunca va a intervenir me quitará está todo pip, pip, pip diciendo frena, frena, frena si no freno entraría el otro que habéis visto cuando piso el freno de una manera inadecuada el sistema calcula la frenada necesaria y me aplica en el freno la frenada que sea necesaria para detener el vehículo la física es la física si me voy contra un coche a 200 g por hora y él está parado va a frenar va a hacer lo que pueda pero me la voy a pegar o sea eso hay que entenderlo ¿de acuerdo? este es el sistema que se conoce como gas plus un sistema que montamos ya desde 2002 aproximadamente ¿cuál es la novedad? nosotros con radares dado el ángulo del radar 16, 32 dependiendo de si es de corto o largo alcance pero el que nos interesa es el de largo alcance que son unos 16 grados si a mí me viene un vehículo de tráfico transversal no tengo capacidad de detectarlo porque los radares son muy brutos van así todo lo que venga por aquí no lo ve entonces el tráfico transversal los accidentes no los podíamos evitar o ayudar vamos a dejarlo porque si se pudieran evitar todos sería fantástico gracias a la incorporación de la cámara que ya os he hablado de ella la cámara de 3D la cosa ha cambiado porque esto ve pues como vemos nosotros exactamente igual a 500 metros se está viendo así si ve que viene un coche se aproxima un coche una bici una moto un camión lo que sea se aproxima a tráfico transversal ahora sí el vehículo tiene capacidad de detectarlo y prevenirlo pero ojo con el tráfico transversal nunca interviene de manera autónoma y los motivos no son técnicos los motivos son que es imposible determinar si ese accidente realmente se va a producir o no ¿por qué? porque a lo mejor el señor que viene por la derecha tiene un semáforo en rojo y se va a parar iría yo en mi carretera y cada vez que un coche venga por la derecha y se aproxime me iría frenando el coche esto sería vamos sería la revolución de la automoción a lo mejor ese coche tiene una incorporación y se incorpora así a lo mejor hay un cambio rasante y pasa por arriba entonces aquí lo único que puedo hacer es advertirme de que un vehículo se aproxima pero no puedo hacer nada más si freno una vez más entonces sí porque soy yo quien le ha dicho oye frena que viene ¿de acuerdo? esta es la novedad que presentamos que es la capacidad de ver el tráfico transversal como os digo os pongo un vídeo de ver el tráfico transversal The newly developed Brake Assist Plus can now also help prevent or reduce the severity of accidents occurring in crossing traffic. A stereo camera and a system of long, medium and short range radar monitor the area in front of the vehicle. Critical areas include junctions at which cars and cyclists can appear unexpectedly in the vehicle's own lane. The data from the stereo camera and the radar system are thus processed in a control unit in order to check whether the crossing traffic poses a risk of collision. If the driver reacts to a dangerous situation of this nature and applies the brake pedal, Brake Assist Plus can ensure that the optimal brake pressure is applied, even if braking has been too light. The resulting deceleration can be increased all the way to full braking. With the assistance of BAS Plus, accidents involving crossing traffic can be prevented or their severity significantly reduced. El 27% de accidentes de tráfico transversal se podrían evitar con estos sistemas. Es un estudio hecho por la Federación Alemana de los Bomberos, que allí es una institución en Alemania. El 27% aproximadamente. Para algunos el número puede ser bajo, para otros yo creo que es bastante alto. Hay limitaciones obvias dentro de una ciudad. Si este coche aparece detrás de un edificio, pues no lo va a ver, porque es una cámara. Al final ve lo mismo que vemos nosotros. Si este coche hay un camión de basura para el lado ahí y pasa, pues tampoco lo va a ver. Limitaciones tenéis que entender que hoy en día hay. Hay bastantes. Son sistemas que ayudan a la conducción, que mejoran la seguridad del vehículo. Pero que no hacen que yo pueda desprenderme totalmente del vehículo y decir, ya está, ¿vale? Todos estos sistemas, los que os acabo de enseñar, me falta otro más. En cuanto accione o reaccione con el volante, el sistema se suprime. Otra vez más, temas legales. Es el conductor el que lleva en todo momento el mando del vehículo. Si yo veo un obstáculo ahí alante y el coche comienza a frenar y por lo que sea me asusto y hago así, se acabó la frenada. Porque prevalece mi decisión y mi decisión es esquivar. ¿De acuerdo? Y a lo mejor por el frenar me está molestando mi esquiva. Entonces, si tocamos volante, hombre, tocar volante no me refiero a que hagamos esto. Si no hacemos un giro volante brusco, que evidentemente hay unos grados, pues el sistema queda anulado. ¿Para qué sirve esto también? Imaginaros una conducción un poquito deportiva en un puerto de montaña. Me aproximo en línea recta, allí al fondo hay una curva, está el quitamiedos. El sistema me va a empezar a pitar, de hecho pitan. Que esto es una reclamación que a veces tenemos algunos clientes. Claro, el sistema lo que ve es que enfrente hay un muro. Él no sabe que yo voy a girar. Entonces empieza a pitar. Pero no frena. Si no, imaginaros, cada vez que subo un puerto, con el coche frenando. Sube un poquito, me refiero un poquito alegre. ¿Vale? Entonces el sistema lo único que hace es advertirme. Pero como yo acto seguido, si viene la curva, lo que voy a hacer, lo normal sería, en cuanto gire volante, el sistema dice, ah, vale, que sabes lo que haces. Entonces me callo y el sistema se desconecta. Estos son los motivos. Es importante conocer qué magnitudes trabaja, qué necesita, qué datos, qué tal. Todo esto para entender un poquito cómo estamos ahora mismo en sistemas de frenado autónomo. Este otro sistema, este es el PreSafe Plus. Este sí que es bastante nuevo para nosotros. Bueno, que yo sepa, somos el único que lo tenemos. Que lo sacamos hace dos años también. Y es el PreSafe Plus. Básicamente lo que llevamos es un radar en la parte trasera de medio y largo alcance, 80 metros aproximadamente, de distancia, y lo que hace es monitorizar la parte trasera del vehículo. ¿Para qué? Lo único que funciona esto es cuando mi vehículo se encuentra detenido. Por ejemplo, un semáforo, un stop, lo que sea. Mi vehículo está detenido. Mi vehículo es el 2. Está monitorizando el área trasera, como podéis ver. Cuando un vehículo se aproxima a una velocidad indebida hacia mí, lo primero que hace cuando se encuentra a 2,6 segundos del impacto, ¿Sabéis que siempre hablamos en tiempo? Porque la distancia es relativa. La distancia es relativa a la velocidad a la que vayas. Aquí lo que importa es el tiempo. ¿A cuánto estás de pegártela conmigo? A 2,6, activará los intermitentes de manera muy rápida, aproximadamente unos 5 Hz de frecuencia, para avisar al que viene por detrás que estoy ahí. ¿Vale? De día probablemente sea una función menos efectiva, pero de noche creerme que es una función que llama mucho la atención. Pasado ese tiempo, si el sistema sigue reconociendo que sigues avanzando hacia mí de una manera indebida, el siguiente paso que hace, solo con la condición de que yo tenga el vehículo frenado, cuando yo freno un vehículo en un stop o en un semáforo o donde sea, a lo mejor estoy aplicando un 10% de la frenada máxima de ese vehículo. O sea, poquísimo. Si en ese momento os dieran un golpe por detrás, el pie, por fuerza céntrica, tenderá a levantarse. El coche se va a ir. Al contrario de lo que dice la leyenda urbana, de que si te van a dar un golpe por detrás es mejor levantar el pie, dejar que se vaya. Esto es mentira. Esto es física. Si te van a dar un golpe por detrás, lo mejor es aguantar ahí todo lo que puedas y que el coche se mueva lo menos posible. Porque el latigazo cervical evidentemente no es lo mismo quedarme quieto que hacer así. Eso uno. Y segundo motivo. Puedo invadir otra vía. Y esa otra vía puede provocar otro accidente. Entonces, si el coche se encuentra frenado, el vehículo aplicará el 100% de la presión de frenado. Para que cuando me den el golpe, el coche esté lo más quieto posible. El de atrás es el que esta función no le viene muy bien. Espero que hubiera visto las luces de antes. O sea, que el coche se queda ahí bloqueado. Para que no se mueva. Pasado dos segundos de esto, del accidente, se desbloquean los frenos. Para que pueda salir ya de donde esté. Si el vehículo sigue acercándose hacia mí, o sea, ya tragedia, 0,6 segundos antes aproximadamente, va a realizar unas medidas que en Mercedes conocemos como medidas pre-6. ¿Y esto qué es? Preparar el coche para el accidente. O sea, él ya por supuesto que te la pegas. Entonces lo prepara. ¿Y cómo se prepara un coche para un accidente? Pues coge el asiento, lo pone en posición vertical. Lo pone a la distancia perfecta para el salto del airbag. Los cinturones llevan motores. Hacen una pretensión y te agarran al asiento para que no te muevas. El asiento se hincha y te coge. El reposacabezas se aproxima hasta tu cabeza y sube las ventanillas y cierra el techo. Dejando siempre aproximadamente unos tres dedos para que cuando salte el airbag el gas del airbag se pueda evacuar. Esto se le llaman medidas pre-6. Esto lo tenemos desde 2004. ¿Vale? Cuando el coche detecta que viene una situación de riesgo inminente, te lo prepara para las condiciones óptimas del accidente. Si pasado ese tiempo el coche sigue aproximándose, pues te ha dado seguro. Ya no hay vuelta atrás. Este sistema, como os digo, lo presentamos hace dos años aproximadamente. Insisto, con la clase S que para nosotros es nuestra punta de lanza. Es el coche que más sistemas lleva. Pero lo estamos aplicando ya, por ejemplo, hasta la clase C, que es una clase intermedia para nosotros. Lo vamos aplicando a todos nuestros modelos. Otro sistema que también interviene sobre el sistema de frenado autónomo es el sistema de visión nocturna Plus. Visión nocturna tenemos desde 2006, pero ahora tenemos Plus. ¿Y qué es el Plus? Otra vez más, la cámara 3D, la cámara... Todas estas novedades que os estoy diciendo. Aquí llevamos dos luces infrarrojas. El infrarrojo sabéis que se lanza y vuelve. Esta cámara de visión nocturna tiene capacidad de leer lo que viene en infrarrojos. Y aquí llevamos una cámara térmica. ¿Para qué la cámara térmica? Bueno... El cuadro de instrumentos de este coche, no sé si lo habéis visto, pero es una cosa así, más o menos. Todos los relojes es todo digital. Entonces, cuando yo pulso el botón de visión nocturna, todos los relojes se abren y se vuelve una televisión, que aunque la carretera esté absolutamente oscura, tú vas viendo todo lo que hay delante. ¿Vale? Imaginaos que yo el sistema lo llevo desactivado. Yo no lo activo. Yo voy conduciendo tranquilamente. Cuando el sistema detecta una persona o un animal en la carretera por la que yo voy circulando, si está oscura, porque tiene capacidad de detectar la luz que hay, automáticamente esta función se llama pop-up, el cuadro se abre, se me pone lo que es la pantalla, que ahora lo vais a ver, y la persona o el animal me lo remarca en rojo y me pita. Es alucinante, porque tú pruebas esto y tú la persona no la estás viendo y ahí ya la ves perfectamente. Y aquí viene la función que suele ser más graciosa, que se llama Spotlight. Nuestros faros, ya sabéis que ya trabajamos con faros de LED, llevan unos 56 LEDs por faro, aproximadamente. Pues una parte de los LEDs de uno de los dos faros vamos a decidir por el sistema dependiendo de las situaciones, se orientará hacia la persona y le metirá tres destellos de luz para avisarle de que el coche va hacia allá y a mí para que vea dónde está la persona. Pero solo si es persona. Si es un animal, no. Porque la reacción del animal puede ser imprevisible y puede ser que salte dentro de la carretera. Entonces, para eso llevamos la cámara térmica, porque detecta la temperatura corporal y podemos diferenciar personas de animales hasta 160 metros de distancia. ¿De acuerdo? A veces costará diferenciar una persona de un animal en determinados casos. Pero bueno, este es el sistema que tenemos y esto influye sobre los frenos, evidentemente. Cuando el sistema detecta una persona que está dentro de mi vea va preparando los frenos por si lo que viene luego es una intervención de frenada y que la respuesta sea lo más rápida posible. ¿Vale? Os pongo este vídeo. Este está en español un poco raro. Ahí está. Día tras día, numerosos sistemas de asistencia de Mercedes-Benz contribuyen a hacer más seguro el tráfico rodado. La técnica inteligente contribuye también de noche a aumentar la seguridad. El asistente para visión nocturna Plus consta de dos faros de infrarrojos, una cámara térmica y una de infrarrojos que auxilian al conductor en la oscuridad. En tanto que la luz de cruce del Intelligent Light System alumbra la zona cercana óptimamente, dos módulos de faros de infrarrojos iluminan la calzada de modo imperceptible, por lo que no deslumbran a los conductores que circulan en sentido contrario. Las luces de carretera invisibles del asistente para visión nocturna irradian su haz sobre los obstáculos que son detectados a tiempo por una cámara de infrarrojos y visualizados clara y distintamente como imagen brillante en escala de grises en el display del cuadro de instrumentos. La cámara térmica permite identificar personas y animales grandes como un ciervo. Estos objetos aparecen destacados en el display y se marcan en color. La función Conexión automática de la imagen de visión nocturna activa de modo autónomo este asistente en situaciones relevantes, por ejemplo, al conducir de noche en carreteras no iluminadas a una velocidad superior a 60 km por hora. El cuadro de instrumentos visualiza normalmente el velocímetro. Tan pronto como se detecta una persona o un animal, se conmuta de forma inmediata a la imagen de visión nocturna y se marca claramente el posible peligro. La función Spotlight se activa en función de la situación para aumentar aún más la seguridad de los demás usuarios de la vía. Esta función puede desactivarse. Si se detectan personas en la vía, se proyectan automáticamente ráfagas de luz con uno de los faros. De ese modo se llama la atención del conductor y del peatón. El asistente para visión nocturna Plus puede activarse manualmente en cualquier momento y marca de noche objetos relevantes como personas y animales grandes. El asistente para visión nocturna Plus mejora así claramente la orientación, por ejemplo, ante tráfico en sentido contrario y en situaciones en las que no pueden conectarse las luces de carretera. Lo que no lo hemos probado es cuando está el Guardia Civil y así te quiere parar, si le da tres destellos de luz, ¿qué tal le sentará? Bueno, pero eso ya lo probarán nuestros clientes, ya nos avisarán. Pues yo por mi parte os espero luego en la ronda de preguntas y he terminado. Así que muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias.